Si somos una especie capaz de demostrar su alegría sonriendo, ¿por qué no hacerlo con seguridad? En Dentivib, hacemos de la ortodoncia tu mejor elección. Primero, identificamos el por qué están mal acomodados los dientes. Luego, escogemos la mejor herramienta para que tu sonrisa sea perfecta. Una vez colocados los brackets, estos empiezan a modificar la posición de tus dientes para que queden en el lugar ideal. Tenemos diferentes tipos de ortodoncia, como ortodoncia convencional metálica, ortodoncia autoligado, ortodoncia cerámica, ortodoncia invisible Con Dentivib, una sonrisa, lo mejora todo.